Yo quiero salir al mundo exterior, quiero ver sobresalir a mi otro yo No tirar la toalla en ningún momento, nunca hay que morir al último intento Yo quiero salir al mundo exterior, quiero ver sobresalir a mi otro yo No tirar la toalla en ningún momento, nunca hay que morir al último intento Vamos a darle que este es el año de la SR, ya escuchaste compi esto obviamente duele, somos los mismos de siempre así que mejor anótele, el daquer va jugando en el tablo como el pelé, saque las caguamas y un toque para la fiesta, de lunes a domingo hasta que amanezca, somos los mismos de siempre sin ninguna competencia, directo de Monterrey equivalente a delincuencia. Perros madafakas se toparon con la flaca, estamos donde estamos desgastando la garganta, poniendo el estilo en pura perra base chata, presumen de su producto pero calidad bien pata. Hago buena música para mi gente, para los locos unas rolas con ambiente, entre lo que era música es como se siente, he venido el ambiente con toda mi gente, El que produce lanza no te buena mierda, y las mujeres bellas que abran las piernas, sigo adelante con el estilo pesao, las tiraderas no las pelo lagulao, nadie ha podido tumbarme, en la SR produciendo el desmadre, les doy la bienvenida a todas las perras que tiran y hablan, SR nueva era. Hoy estoy abajo pero mi mente en lo alto, desde la SR fluyendo sobre el asfalto, hoy no me dejaré caer, la vida me ha enseñado a luchar y a merecer, por eso quiero contarte lo que yo he vivido, si una vez caíste no te des por vencido, que la vida es perra, tengo nueva escuela, pa' los que me escuchan y los que la ven mi suela, y sigo sonando como yo he querido, sigo de pie aunque me he caído, de mi amor al micro para la gente querida, solo prendo y fumo para verlo desde arriba, soy como yo quiero y le respeto el hip hop, SM represento Guadalupe Nuevo León. Yo quiero salir al mundo exterior, quiero ver sobresalir a mi otro yo, no tirar la toalla en ningún momento, nunca hay que morir al último intento. Yo quiero salir al mundo exterior, quiero ver sobresalir a mi otro yo, no tirar la toalla en ningún momento, nunca hay que morir al último intento. Gracias por ver el video.